Música Doble error en esa situación de Romero, cuida con esto Ahora viene la pelota buscando a Gomezone ¡Gol! ¡Gol! Ya lo vemos, haciendo gala de su fútbol, a Johan Arango por el borde derecho También sube Felipe Gomezone con el remate ¡Gol! La nueva edición de Gol Perú Noticia junto a Sergio Moreno y Bruno Gignaccio Marlon, Marlon, pelota por la izquierda, Gomezone Va a rechazar Salah Sale Hilaria, sabe que Hilaria la tiene complicada, está rodeado Pero cuando sale El 14-7 El Sarbarco Este nuevo también salió Brandon Palacios O tan incómoda de la gente de Binacional Después muy buena la resolución Se activó la gente con la consigna ¿Ah sí? Ok, vamos entonces en un momento con los mensajes Cuidado Es el segundo que tenemos en 11 minutos ¡Fajardo! La va a tirar larga, Fajardo El valor por el sector izquierdo para que se venga Gomezone De cabeza, para que la tenga Johan Balta, bien, bien valorizado Barreto Tira Barreto Canta de lado Lo que no es bueno de Barreto La baja por este costado Felipe Mezones Aranqueado sentido Un hombre de Juan Cabio es Barreto La tiene Romero Y ya se pone de pie El servicio, el centro Balón al área Cuidado Intenta Marlon El rebote Superman Felipe Mezones El balón largo de Felipe Mezones Para que se venga Marlon Y aquí la tiene Vas a ir Fajardo es para Palomino Y aquí la tiene Palomino Polar A ver si proponen Uno contra uno Y para allá con Polar Felipe Mezones Para meter el centro Por abajo Cuidado El rebote Polar Y el empate Con Ángel Romero Y aquí la tiene Romero La apertura Por el sector izquierdo Para que se venga Por este lado Felipe Mezones 17 minutos Somos gol Perú Para que venga cerrado El centro Arriba Cuidado El rebote El sector izquierdo Para la salida de Fajardo Ahora Romero Para jugar por la izquierda Mezones De Jesús En 15 minutos Con 20 Mezones Romero Romero Aquí va Romero El servicio con Mezones Mezones para el centro Arriba Logra sacarla No se olvida además Vicente Que hoy Desde las 5.30 de la tarde Inmediatamente después Del Vallejo Bancayo No se puede perder Una nueva edición De Código Fútbol El traslado de Novik Se quedaba El pase En posesión De la gente de Binacional Romero que soltaba Mezones que va a volver Aquí está el zurdo Mezones En ese momento Avila Se ha movido Por todo el frente Del ataque Cuando Avila Se suelta Jovero Ocupa la banda derecha Y se termina Haciendo Después vamos a tener La repetición De esta jugada Se molesta Si Avila Cuando le gana Ayacucho Y el otro partido 2 a 0 Fue por la fase 1 En la fase 2 La única Saca Duarte Saca Duarte Saca Duarte Saca Duarte Pensaba que tal Saca Duarte Saca Duarte Saca Duarte Mezones Mezones Toca Mezones Gana Carranza Manchilla Mezones Va a intentar el remate Violento desviado Ovelar Desde el fondo Para que la pueda Cuidar Fajardo Mezones Carranza Pavi Nacional La producción Del señor Renzo Vargas La dirección general Del señor Jorge Chan En el estadio Presencia De Roberto Sánchez Retrocede Fajardo Mezones Mezones Ahí está Mezones En el traslado De la pelota Mezones Polar El profe Ramasioti En Aldo Chibi De Mar del Plata Un abrazo también Para él Y para su hijo Marco Que siempre no ven No, sí Están muy pegados A la sintonía De gol peruano Garro Bazzan Va a pasar Bazzan Garro Bazzan Jorge Jaron Sánchez La saca Sánchez Mezones Felipe Mezones El servicio para Marlon Cuidado Enorme para De Jesús Pero Desordenado Barreiro Aquí la tiene Maximiliano Barreiro En la dividida Con Mezones Ganaba Mezones Pero es la tarea pendiente De Binacional Estuve hace poco por Juliaca Pasé por Juliaca Pasaste Pasé por Juliaca Pasé por Juliaca Para ir a Puno Le digo Le salió débil El remate a Flores No le dio polar Está perdonando Binacional Está perdonando Binacional Y aquí el que la tiene es Mezones El toque de Mezones Para Marlon Marlon que gira Marlon para Darbeno El remate Y para finalizar Manucci de Trujillo Dos rivales directos En la permanencia ¿No? Sí Y que no se olvide mi pedido Sergio Yo no oculto mi edad 49 Ah bien 49 Quiero a ver si usted dice su edad No Es un incógnito Para qué Se le ha dado Saxe El balón de Aron Saxe para Julián Sely A ver qué inventa el 7 Sely La marca La marca De Felipe Mezones Esa tuvo La pelota ahora de Mezones Para Marlon de Jesús Salía ahora Marlon de Jesús La dejaba para Andy Polar Andy Polar y el pase Para Mezones El remate de Mezones No lo alcanzaba A ver si quiere Poner motores El remate de Mezones El remate de Mezones Aquí la tiene Camilo Felipe Mezones Mezones El toque de zurda de Mezones Que puso bien el cuerpo Dale Mezones El toque con Johan Arango Aquí se viene Arango La tiene Johan Y le pasa A toda velocidad Felipe Mezones Servido con el lateral izquierdo Aquí la tiene Mezones Que va a pagar Le va a pegar Yuya A Mágano Se ha podido atrás Yuya Con Pérez Pérez Un abrazo para él Ya sabe Y casa Cuidado Michael Balanta Y aquí se viene Madrid Y centro con zurda De Madrid Pasado 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 Tomó esa pelota Ya saca Felipe Mezones Pérez